¡Gracias! ¡Gracias! ...que se va manteniendo el número de Baturras... ...incluso yo creo que va aumentando poco a poco. Bueno, San Isidro era de siempre, de toda la vida, desde el crío, yo lo he conocido, que venía un heitero y un tamborinero, siempre se celebraba, se vestía la gente de Baturras, los que se podían, claro está, y hoy en día decidimos recuperarla, y la gente joven dijo que sí, que además de celebrar San Isidro tenía que ser una fiesta del pueblo, o sea, con lo cual quitamos para San Roque una fiesta y hemos trasladado aquí a San Isidro. ...un mar de dueyes al campo salió, se encuentra en el campo un ángel, en el campo un ángel, que las han hicido haciendo oración. ... Han traído una charanga, tenemos una orquesta para la comida, va a ser un día completo. Se va a institucionalizar que cada día se vestirá más gente de baturros y cada día seremos implementando la fiesta, cada día mejor. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido hoy aquí a amenizar las fiestas de mayo de Urrea de Gaén. Hoy hemos hecho la procesión lo primero, ahora estamos tocando aquí a los carretones para toda la gente en la plaza y dentro de un momento subiremos a la comida. Después de la comida, pues bajaremos aquí para las tradicionales vaquillas, bueno tradicionales, lleva haciéndose ya unos años, pero ya se ha quedado aquí como tradición ya esta fiesta. Las fiestas de Urrea son unas fiestas tremendas, tanto estas como las mayores, como cualquier fiesta en Urrea, son tremendas. Pues muy bien, al principio tenemos carretones para jugar los niños, luego una comida en el pabellón y más tarde por la noche un DJ. Sí, pero es bueno en el pabellón también. Pues bueno, como vivimos aquí, siempre estamos en todo lo que hacen aquí cuando podemos y como por la noche hay discoteca, pues los padres nos dejan quedarnos esta tarde para poder disfrutar todo lo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el patrón de los labradores y esta fiesta viene muy antigua ya, o sea que ya nuestros abuelos y padres la llevaban a cabo y la preparamos más o menos igual que antes, con la iglesia y luego los actos culturales y la música que tenemos. Bueno, pues ya es el tercer año que la comisión de fiestas organiza esta fiesta de San Isidro. Como veis tenemos todo el pabellón lleno, el papel de la comisión es organizar primero todo el evento de la comida, poner las mesas y sillas. Siempre se monta un pollón porque el tema de los agrupamientos es un caos y bueno, después pues recoger y por la noche estar al pie del cañón hasta el final en la verbena pues dando el callo. En el menú de hoy consiste una manita de pasta en la mesa, para los niños pollo con patatas y de segundo tenemos jarrete con patata al horno, postre y café. Bueno, venimos dos o tres veces al año, el año pasado venimos por fin de año, tenemos un compañero aquí que nos de eso y venimos dos o tres veces al año y venimos. El año pasado venimos a esta fiesta también y en verano por aquí, bueno, los pueblos de al lado, Bíjar y otros pueblos de al lado. Pues aquí la pasamos muy bien todo, es una fiesta que se ha vuelto a recuperar y se está haciendo para el pueblo y así recaudamos y lo pasamos bien. Sí, aquí en Murrea nos gusta la fiesta y participamos en todo porque así nos encontramos los que vivimos aquí y los que estamos fuera. A las seis minutos y chao, y hemos ido a despertar, y hemos ido a almorzar luego, todos los horas, la maravilla. Y hemos ido a misa, y hemos cantado en el coro y luego aquí a comer. Espero que lo pasemos bien todos. Pues muy bien, es una fiesta popular que antiguamente se hacía tan bien, luego se perdió unos años, pero ahora otra vez se ha realzado. Muy bien, ya lo ves. Y aún bailaremos, aún. Y correremos. ¡Esto es cuando networkesta, que no proving... ¡Sí! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para abrazar. ¡41 Gracias por ver el video.